Una aplicación para buscar aparcamiento a través del móvil. Esa fue la alternativa que Alejandro presentó a sus jefes en un concurso de ideas de su empresa. La propuesta tuvo éxito y así surgió Social Parking, cuyo objetivo no es más que... Posibilitar la búsqueda de aparcamiento de una forma más sencilla, que directamente vayas a una plaza que sabes que va a estar disponible para ti. Esta aplicación móvil busca hacer a las ciudades más inteligentes. Se basa en la tecnología del ciudadano como sensor. Los propios usuarios de la aplicación son los que indican las plazas que se van quedando libres, sin necesidad de tener que sensorizar la zona donde se va a poder aparcar. Diversos estudios demuestran que entre el 15 y el 30% del tráfico en la ciudad se produce por lo que se denomina tráfico de agitación, es decir, conductores en busca de aparcamiento. Con solo teclear tu lugar de destino, esta aplicación busca en tiempo real un aparcamiento para tu coche. El reducir el tiempo de búsqueda de un aparcamiento o reducir el tráfico en la ciudad, indirectamente lo que estamos contribuyendo es a una menor emisión de CO2 y eso beneficia a la ciudad en general. Ahorro energético, de tiempo, más seguridad y menos contaminación. Son los ayuntamientos de cada localidad los que han de dar ahora luz verde a esta aplicación móvil. Tecnología al servicio del ciudadano. Vamos a hablar del social partido.